¡Hola, hola! Muy buenos días, no buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a nuestro canal, nosotros somos la familia Comenzalamanca y bienvenidos a Un Nuevo León. Bueno, ahorita son como las 2 de la tarde, nos hemos hecho almuerzo, nos levantamos tardísimo porque pues ayer estuvimos aquí reunidos en familia y nos acostamos tarde, entonces obviamente nos levantamos tarde, desayunamos y nos fuimos a comprar unas cositas que nos faltaban, como de remesa, voy a mostrarles así como por encimita lo que trajimos y Junior anda por acá probando un sonido que le pusimos al televisor a ver si sirve para ver películas, vean. Están esos bafles grandotes, a ver si eso sirve para ver películas, queda buenísimo. Y por acá Salom me está ayudando a traer las cosas que compramos del mercado a guardar. Bueno, esas fueron algunas de las cosas que se compraron, amor, ¿me ayudas a ponerlas aquí para ir mostrándoles a ellos? Vean, compramos esos trapitos, como para la cocina, vienen 7 trapitos, es que por 10 mil pesos, vamos a ver qué tal son. Una esponja de brillo, el pap de la losa, límpido, límpido, ajá, es para el piso, huevos, se rompieron las bolsas. Cuchillo de afeitar, jabón de baño, pap de ropa, jabón azul para trapear, bolsas de basura. A mí me tocó hallarme con jabón azul porque no había. Ese es el baño con puro jabón azul, yo no, yo utilicé el otro shampoo que ya se iba a acabar. No había, de verdad, ni un poquito de jabón no había. Que sirva de algo el jabón azul. A ver, por acá ya está, bueno, esto fue lo de Aseo, pongamos acá, ven, vamos a sacar. Ay, sí, este lo regalaron, y el límpido, ¿cierto los dos? Sí, el límpido. Y pagamos, hicimos otra factura y este salió gratis. ¿Te hicieron pagar los 6 mil adicionales o te lo dieron? No, no recuerdo. No, 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 105 adicionales o te lo dieron. Sí, ah, bueno, y este también fue gratis. Bueno, traje por acá un solo plátano para resolver ahorita el almuerzo. Porque tenemos que ir a la galería, entonces esto es para hoy. Unas tostaditas, como tostaditos finas hierbas, chocolate, mermelada, que por allá anda otra mermelada de mora, ajo, pastas, tricostilla, harina, fideitos, leche, lentejas, galletas. A ver, meto por acá, a ver, ahí está la otra leche, atún, azúcar, espaguetis, fríjoles, para ahí está la otra mermelada, harina. Y creo que ya eso fue todo lo que se compró hoy. Así que vamos a organizar todo esto en la cocina para hacer el almuerzo, porque está tarde. Y más rato. Vamos a almorzar y ir donde las primas. Sí, vamos a almorzar y más ratito nos vamos para donde las primitas. Y voy a llevar la bicicleta en el carro para que ella se pueda sentar, la bicicleta, en un asiento. Sí, estamos rogando que no vaya a llover porque ahorita está tronando. Pero después de almorzar vamos a ir donde las primitas de Salo que van a montar bicicleta. Y le vamos a llevar la bicicleta. ¿Ella te la llevó la bicicleta también? Sí, las tienen también. No sabía. Pero vamos a ver si sí funciona el invento que está haciendo Jenny en el televisor. Amigos, amigos. Vamos a ver, vamos a ver si sirve, va a sonar el equipo. Amigos. Tengo una nariz, ¿qué es eso? Sí sirvió. Bueno, ahora sí, ya almorzamos y vamos en camino para donde las primitas de Salo. Y pues allá les vamos a grabar un ratito. Salo va a montar cicla, por allá está la bicicleta de Salo. Y ahorita que llegamos allá nos vemos. Miren, Salo ya está aprendiendo a manejar ciclas. Ahí ya va sola, ahí ya va sola. Eso, 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 hágale. Mire para adelante. Usted mire siempre al frente. No se suelte. Usted no suelte la dirección, para el frente. Va para el frente. Hágale, hágale, hágale. Eso, 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 no se suelte. No se suelte. Vámonos aquí. ¿Lo hice sola? Sí, hágale que va muy bien. ¿Lo hice sola? Sí, lo estás haciendo por parte sola. Dale, para el frente. Enderésela usted. Usted siente de derecha, no se tuerza. No se suelta. Es que ahorita yo le dije a papi, sosténgame de aquí, yo me vuelvo y después me suelta. Dale, dale, eso, vas muy bien. Dos, y tres, ya, derecho, derecho. Hágale. Y no se mueva, no se mueva. No se mueva, derecha. Enderece si usted misma controla el cuerpo derecho. Todos los pies. Eso. Hágale, eso. ¡Ey! Hágale, no pasa nada. ¿Eso sola? Sí, sí, sí. Eso, si usted que va a caer, mete los pies, que usted, usted, usted alcanza. Uno, dos, tres, ya, ahí, arrancaste. Eso, 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 eso. No, usted no. No baje los pies. No baje los pies. Cabe el carro. No muevan la cintura y... Usted sola tiene que estar derechita y mover los brazos. ¿Cómo va a voltear eso? Voltear y al frente. Acá, derecha, derecha. Usted no se mueva del asiento. Y derecho. Eso, 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 eso. No suelte los pedales. No suelte los pedales. Mire hacia el frente, va derecho. Y no se tira por un lado. No voltee la... No doble la... Hágale, hágale. No, no se baje, no se baje, no se baje. Usted maneja la bicicleta, entonces usted la controla. Derecho, derecho. No se tuerza. Vaya de derecha que ahí... Eso, ahí fue. Hágale, hágale que ahí va. Eso, eso, eso. No baje los pies, no baje los pies. Hágale. Que papá no la va a dejar caer. Papá no la va a dejar caer. Lo hice sola hasta acá. Sí, hay partes que lo haces sola. Es que como vi, la moto se la sé de hace falta. Eso, muy bien, mami. Es que como vi la pelota al cruzar para acá, yo iba a dar para acá. Ah, no, es el retiro. Bueno, ¿qué vamos a jugar? La botella. Ay, yo voy a tirar. Intento tirar una a ver. A ver qué tal. Ah, ya estoy. Ay, yo no lo hice. Casi. Casi lo logro. Mejor abajo porque mire. No, acá. Si no, que se hajato. La prueba acá, le voy a ver si cae. No, pero... Ay, no. Ay, lo duro. A ver. Ay. Ese es Dominic. Pobreza es tú, eh. En el que pare la botella come el perro. Vamos a ver. Un intento. Uno no va. Ay, casi ya. Ya, ya, ya. No, 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 intento. Agaja para acá, mano. Sigue. 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 Atrás, va haciendo atrás de Alana. Atrás de Alana. Atrás de Alana, eso. Ay, no. Ay, qué es. No, la verdad es que no se hace a Manta. Hágale. Listo, pa. A la ojola. Hasta que me lo escurro ya. Eso. Ay, qué es. Ay, qué es. No, casi. Ay, qué es. Ay. ¿Quién lo paró? Ay. Hágale, hágale. Hágale, hágale. Hágale, vámonos tirando que este tiene que. Que no termine, no puede. Ay. Hágale, Domini, hágale, hágale. Ay, Dios mío. Dios mío. Dios mío. El hombre me parece que tengo muchas luces. Hágale, no, no, no. Hágale, hágale, hágale. Porque Sofía lo va a comer todo. Ay, Sofía. Sofía. Hágale, 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 hágale. Hágale, hágale. Sofía. Sofía me está embutiendo. Rápido. Hágale. Hágale. Hágale, casi. Hágale. Hágale, Samanta. Hágale. Samanta, hágale. Hágale, haga cola. Hágale, cola, rápido. Hágale. Sofía. Hágale. 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 Sofía no tiene nada. Hágale. Hájale, vaya que te faça, Hágale. Hágale. Al vera porque cae esas lámparas Ay, 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 si que trabajaban Ay, se me acabó Ah, se me acabó Ah, se me acabó Sofía, lo acabó Sofía, lo acabó Sofía, lo acabó Eh, la niña Ya viene, ya viene Coma, coma, vaya comiendo ¿No le gusta el perro? ¿No te gusta? Ah, no le gusta el perro Ay, no le gusta el perro Entonces siga jugando El que sigue Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Alana, alana, deja alana Alana, venga Salud, salud, salud Ay, ay, ay Venga, venga, venga venga, venga ¡No te gusta la guerra ¡Junior, vengan! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Junior ¡Den mi equipo! ¡Den mi equipo! ¡Den mi equipo! ¡Junior, vengan! Ya, sigue, sigue ¡Salo, Junior! Espere, vamos, esperemos al otro perro Vamos a esperar aquí, ya se lo hizo Y bueno, como se nos olvidó despedir el video Les queremos dar las gracias por habernos acompañado un día más Recuerden Suscribirse, denle like, denle la campanita de notificaciones Para que no se pierda ninguno de nuestros videos Y nos vemos en un próximo video ¡Chau!